Prorrogamos el vencimiento anticipado del impuesto inmobiliario, o sea, hasta el 31 de marzo, esta es la última prórroga, todos los contribuyentes pueden pagar el impuesto anual de inmobiliario con un 20% de descuento. Y también adicionarle un beneficio más a este descuento, que es que si lo pagan a través del botón de pago del MacroClick con tarjetas de crédito del Banco Macro, tienen en tres cuotas sin interés, o sea, van a tener el descuento del 20% sobre el monto que tienen que ingresar y aparten tres cuotas sin interés. Así que, bueno, son beneficios que están buenos para aprovecharlos. Hasta el 31 de marzo tienen la posibilidad del beneficio del 20% de descuento inmobiliario con este otro beneficio. Por otro lado, hoy se implementó el servicio de sellos web. El impuesto de sellos es un impuesto que se hace a los instrumentos, que siempre fue presencial, siempre se hizo acá en Casa Central o en las delegaciones, y a partir de hoy lo pueden hacer a través de la página web. Entrando a la página de renta, www.rentajujuy.gov.ar, ahí van a liquidación, liquidan el impuesto, y te pueden pagar también por medios electrónicos de pago. O sea que, a partir de este momento, para todo lo que es sellos, tanto el pago como la liquidación y la intervención del documento, se lo puede hacer a través de internet, de nuestra página de renta, sin necesidad de venir acá. Aquellas personas que les es más cómodo venir acá a la repartición, a que sean atendidos de manera presencial, también van a subsistir las dos modalidades, pueden venir, lo que sí les recordamos a todos, que tienen que sacar turnos. Ahí en nuestra página de renta hay un botoncito que dice obtener tu turno, ahí se eligen el día, la hora, en la que ustedes quieran venir. Recordamos que nosotros atendemos de 7 y 30 de la mañana a 18 y 30 de la tarde, así que hay turno mañana y turno tarde.